Las federaciones deportivas aprovecharán la mejora de infraestructura que dejó Lima 2019. Las federaciones peruanas de hockey sobre césped y de tiro realizarán próximas competencias en las instalaciones que fueron renovadas para Lima 2019. Los torneos que se llevarán a cabo son el sexto campeonato iberoamericano escopeta en la sede de Las Palmas. Y el primer campeonato nacional de hockey sobre césped en la sede del complejo Andrés Avelino Cáceres. Y el primer campeonato nacional de hockey sobre césped en la sede de Las Palmas.